El té de burbujas es una bebida que ha ganado popularidad en todo el mundo, precisamente por las burbujas que son una experiencia a la hora que están en tu paladar. Las más populares son las perlas de tapioca, una técnica culinaria original de Taiwán, que consiste en convertir en almidón la raíz de la yuca. Pero hay diferentes sabores y burbujas, como las popin boba que explotan en tu boca. Cuéntame si te gustaría probar esta bebida.